el peligrosísimo ismael de las nieves que tal muchachón ahí traigo al gorila a caray pero ese gorila por qué por qué por qué ese gorila por qué porque te gusta como dice así es amigo ismael está aquí vendiendo sus nieves nieves en vasito en conito en casuelitas verdad saludos a nuestro amigo ismael que dios lo cuide y lo bendiga en la playa de guayabitos nada más cuida tus ojos muchacho no veas de más si no te pegan jajaja dios contigo muchacho desde guayabitos ismael el nevero